Hare Krishna, ahora voy a terminar con esta presentación sobre las personalidades de los planetas. Y adivinen a quién tenemos aquí, a quién faltaba, obviamente, Mercurio. Ya había presentado videos de la personalidad del Sol, de la Luna, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Pero me faltó hablar acerca de nuestro amiguito, el joven, el adolescente Mercurio. Ahí está. Mercurio gobierna sobre sus dos casas o signos que son Géminis y Virgo. Pero en ambas, perdón, no es igual en ambos casos. Se considera que Mercurio se exalta en Virgo su propio signo, porque Virgo es un escenario distinto a Géminis. Entonces, vamos a conocer el día de hoy la personalidad de Mercurio. A ver, vamos por nuestra carta astral. Vámonos aquí. Este viene a ser Mercurio en Géminis. ¿Qué viene a ser Géminis? ¿Cuál es el escenario de Géminis? ¿Es un mercado? ¿Como el caso de Libra? No. ¿Es un centro de entrenamiento? ¿Como Aries? No. Géminis viene a ser como una biblioteca, como un centro académico. Imagínense a nuestro invitado de hoy, este joven, en una biblioteca. Él, con su agilidad mental tan fresco que está, puede leer y aprender muchos libros. Aprender idiomas, programación, dibujo, diseño, etc. Puede leerse muchos libros sin cansarse. La naturaleza de Géminis es alguien que maneja información. Perdón. Él maneja información. Le interesa el periodismo, los libros. Incluso el aroma de las hojas de los libros nuevos le agrada. Para él, su hobby o su vicio, su adicción son los libros. Disfruta estando rodeado de libros gráficos. Y ahora, en la actualidad, tener sus aparatos que lo conectan con las redes sociales. Monitores, laptops, tablets, smartphones, etc. Él disfruta ese mundo. Pero solamente es un mundo mental, virtual. En ese sentido, Mercurio no tiene experiencia. Solo maneja información teórica. Y es muy rápido. Él puede aprender varias cosas a la vez. Entonces, esa es la diferencia con el otro signo, su otra casa, Virgo. Entonces, ¿qué es Virgo? ¿Por qué se dice que Mercurio se exalta en Virgo, su propio signo? Porque Virgo es un escenario distinto. Es un lugar muy diferente a Géminis. Voy a traer el escenario por acá. Este es Virgo. Los campos de cultivo. El campo. Las chakras. Ahí está. Entonces, aquí, nuestro invitado, Mercurio, tiene experiencia. Porque ya interactúa. Ya no está confinado a una biblioteca. O a los medios. O a las redes sociales. No. Él ya tiene experiencia. Porque está interactuando con la Tierra. Está literalmente metiendo la mano a la Tierra. Agarrando las semillas. Tocando las plantas. Tiene un contacto directo con el medio ambiente. Entonces, aquí Mercurio, luego de tener toda esa información en Géminis, aquí la aplica. Aquí está exaltado. Y como a todo niño o jovencito le encanta, pues, el campo, el agua, los animales, las plantas, etc. Y eso hace que su inteligencia madura, esté más profunda, si se puede decir. Una combinación de Mercurio-Saturno es excelente, por ejemplo. Bien. No vamos a desviarnos del tema. Entonces, Virgo, al ser el campo, y un signo cuyo nombre lo indica Virgo o la Virgen, tiene en su mano semillas y un libro. Entonces, habla de que él ya puede cultivar, sembrar conocimientos, sembrar información, sembrar experiencia en la mente de sus discípulos. Y el libro muestra que él está apto y capacitado para ser un buen profesor o instructor. Entonces, por esa razón, debido al escenario que es Virgo, las tierras del cultivo, los campos, Mercurio se exalta aquí. Se encuentra mucho mejor acá. Las personas que tienen aquí a Mercurio, por ejemplo, son más detallistas, más analíticos, más racionales. Ya no tienen tanta candidez o inocencia. Ya han acumulado experiencia aquí. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre Géminis y Virgo. Razón por la cual Mercurio se exalta. Nos vemos. Hasta la próxima. Hare Krishna. Gracias.